Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos defender la ciudad abierta de Amereida. Se puede comprender una experiencia cuya dimensión utópica tiene una doble lectura. Por una parte, es posible atribuir este carácter al contexto latinoamericano de fines de la década del 60 e inicio del 70, al ser varios los eventos que presentan coincidencias cronológicas e ideológicas en este proyecto. Por otro lado, la ciudad abierta es también la consolidación de parte de las ideas de que algunos de los miembros se habían comenzado a desarrollar a inicio de los 50. Entonces, siete de ellos se radicaron en Valparaíso y desarrollaron el Instituto de Arquitectura de Valparaíso, proyecto que se buscaba entender la disciplina y su pedagogía desde el enfoque moderno en el diálogo con una experiencia local y situada. El proyecto había surgido en 1952 cuando Alberto Cruz fue invitado a incorporarse al cuerpo académico de la Universidad Católica de Valparaíso, con la intención de formar un equipo que compartiera su visión de la arquitectura moderna y su enseñanza. Cruz sugirió que junto a él se incorporara un grupo con el que había establecido lazos desde el mediado de la década del 40. En marzo de 1952 ingresaron junto a Cruz los arquitectos Francisco Méndez, Miguel Ayquem, Fabio Cruz, José Vial, Arturo Baeza y Jaime Villalta, además del poeta Godofredo Yomi. En 1955 el grupo se completó con la llegada del escultor Claudio Girola. Así se dio origen al Instituto de Arquitectura de Valparaíso, también llamado por la historiografía como la Escuela de Arquitectura de Valparaíso o Grupo Valparaíso, y que debe ser entendida como una instancia experimental e investigativa emanada desde la escuela, pero independiente a ella. La travesía Mereida. La necesidad de buscar un destino determinó lo que hoy se conoce como Amereida o Leneida en América, travesía realizada por un grupo de arquitectos, artistas y poetas en 1965. Esta idea de destino ya había aparecido en el primer año en que el grupo Valparaíso se había hecho cargo de la docencia en la Escuela de Arquitectura. En esa oportunidad, una exposición de fotografía llamada El destino de Valparaíso está en el mar, intenta señalar una visión del territorio en la arquitectura, una arquitectura moderna propia que se hacía desde el lugar en el cual se fundaba y no como una copia de un modelo. El señalamiento de ese destino era un cruce poético entre la palabra, el lugar y el hecho plástico que había surgido en la Falén a principios de los años 60 como una actividad que había desarrollado este mismo grupo de artistas en Europa. El destino del continente sudamericano no había sido develado. Desde la colonia, las ciudades se habían instalado en los bordes del continente sin haber intentado vincularse o enrealizarse en ese gran mar interior que se abre casi inexplorado en su real magnitud. La travesía Mereida se fue planteando mientras se realizaban las Falén con algunos de los que participaron en esas jornadas en Europa, un periplo como el de Neas que marcó el propio norte del ser americano. Finalmente, el 30 de julio de 1965, en un restaurante de Punta Arenas, se fijaron las reglas del juego poético. No juicio, libertad de hacer, obediencia al que se le ocurre el acto y transgresiones para equivocar el equímodo. Fueron las normas. Al día siguiente, a bordo de una camioneta Chevrolet, ponen rumbo a Puerto Natales los nueve que inicialmente fueron de la partida. Más adelante se les unirá el diseñador Henri Troncua. En este viaje, desde Tierra del Fuego, en el invierno, en el extremo sur, cruzando el territorio, no tenía un objetivo determinado. Era la manera de materializar la sentencia del conde de los Tremont. La poesía debe ser hecha por todos y no por uno solo. Un trabajo colectivo que no tenía más planificación que el juego poético. No obstante ello, la intención era llegar a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Declarada por el grupo como la capital poética de América, no solo porque en ese punto se cruzan los ejes de la Cruz del Sur proyectados sobre el continente, sino que también porque en ese lugar terminaba la pampa y comenzaba la selva. Un cambio de ritmo en el mar interior. El periplo se definía entre atravesar el territorio y el clima, tocando algunos de los pueblos para poder abastecerse y descansar. Prosiguieron a Villamontes, en Bolivia. En ese último punto, la intención de continuar hacia Santa Cruz se devaneció cuando, de improviso, se les invitó a un cuartel militar para una conversación. Tras la explicación de intenciones de llegar a la capital poética del continente, el comandante a cargo les ofreció una alternativa demasiado larga para continuar hacia el norte. La ruta lógica por Camirí estaba vedada. Dos años después, en 1967, se pudo entender que ese sector estaba ocupado por el campamento del Che Guevara y una eventual escuela de guerrillas. En ese momento se decidió pasar a la ciudad de Tarija, que tenía una sede universitaria para preparar el regreso al paraíso. A Mereida no se explica en una certeza, sino en la vacilación y la atención permanente a lo que llegará, y cuya única intención, que ya había sido intuida en la Falén, era tener la posibilidad de cambiar de vida para cambiar la vida. Lo que se materializará de manera definitiva en la fundación de la ciudad abierta, donde se procura vivir poéticamente, permanentemente abierta a lo desconocido. La reforma universitaria de 1967. El 15 de junio de 1967, la sede de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso amanece tomada, y se hace circular un manifiesto dirigido al gran canciller y obispo de Valparaíso, Emilio Tagle Covarrubias, firmado por el decano de la facultad, en el que profesores y alumnos encadezan un movimiento inédito como reacción a una serie de situaciones que venían apartando a la universidad de la comunidad y de las necesidades del país. El documento llamó la atención, pues su cultura no tenía ningún color político, era un lenguaje duro, pero de alto vuelo poético, y fue inmediatamente apoyado por el Instituto de Ciencias Sociales, que se sumó al movimiento propagándose al resto de la comunidad universitaria. Reunido el Consejo Superior, aceptó la propuesta del manifiesto y convocó a elecciones en 30 días. Sin embargo, la autoridad eclesiástica no aprobó el acuerdo, frente a lo cual la reacción de la Federación de Estudiantes fue iniciar una toma de la Casa Central, que se prolongó por 45 días. La reforma requería un profundo cambio en el ejercicio de la autoridad universitaria. Los anuncios de sanciones y el llamado a renovar clases no quebraron el movimiento. Finalmente, el 8 de agosto, se suscribe un acta de acuerdo que estableció los elementos esenciales de la reforma, eran la catolicidad de la universidad, la democracia como criterio fundamental del gobierno y el carácter comunitario de la Casa de Estudios. Lo que se perseguía era hacer de la universidad un ámbito propicio al estudio, a la investigación y la docencia. La comunidad universitaria acogió con admiración la actitud de profesores y alumnos de arquitectura, en la que unidos actuaron de manera monolítica, siendo un hecho fundamental para la credibilidad de las demandas. Esta manera de plantearse frente a las problemáticas consideradas cruciales, como son el estudio, el trabajo y la vida, definirá una característica visible y palpable en la comunidad de la Escuela de Arquitectura. Entre el petróleo y el cobre. En 1968, y siendo fiel al espíritu de la reforma, la escuela funda el Instituto de Arte, que permite abarcar otras áreas del quehacer artístico. Esta instancia, que busca de una nueva experiencia disciplinar y la ya permanente idea de tener un espacio propio que le permitiera la libre expresión de sus convicciones, acrecentó la necesidad de buscar un terreno frente al mar como condición sine qua non. Esta posibilidad se materializa a través del programa de reforma agraria desde los gobiernos de Jorge Alessandri y que se intensifica en el gobierno de Eduardo Frei Montal. El grupo de profesores y otros cercanos habían formado una cooperativa de servicios profesionales llamada Mereida y desarrolló un plano seccional que concebía los terrenos como un parque costero, cultural y recreativo, el que se aprobó en 1972, al ser modificado el límite urbano de la comuna de Quintero. Así, el emplazamiento de los terrenos de la ciudad abierta se ubica a unos 30 kilómetros al norte de Valparaíso, cruzando la desembocadura del río Concagua, abarcando más de 3 kilómetros de costa y comprende una superficie total de 275 hectáreas entre las refinerías de petróleo de Concon por el sur y de cobre de ventanas por el norte, el eje del Islote Pingüinos por el oeste y la cumbre del Mauco por el este. A principios de la década del 70 y habiendo consolidado un anhelo donde realizar una vida comunitaria dedicada al estudio y los oficios, la relación de la escuela con el entorno cambió jugando un rol mucho más conservador frente a la vida pública, aislándose de las pugnas políticas que se fueron produciendo en el país y en el medio universitario excesivamente politizado. Un día antes del primer levantamiento contra el gobierno de Salvador Allende, conocido como el tanquetazo del 29 de junio de 1973, la Escuela de Arquitectura hace una declaración ante el Senado Universitario reafirmando la libertad de estudio. La universidad no puede unirse al carro de ningún partido político, como no puede transformarse en dependencia técnica de ningún ministerio, ni puede suscribirse a priori a favor de ningún régimen constituido. Una utopía sin moza. En la etapa fundacional de los 50 ya es posible evidenciar una prefiguración de ciertos elementos que luego reaparecieron, articulados de maneras más complejas, particularmente en la conformación de la ciudad abierta. Por ejemplo, se manifiesta un interés por una vida en comunidad al vivir sus familias en un conjunto de casas contiguas. También se da cuenta de la propuesta de entender la práctica arquitectónica en relación con el paisaje, particularmente el mar, como se manifiesta en los primeros ejercicios que llevó a cabo el Grupo Valparaíso. Por otro lado, la pedagogía experimental que tan claramente identifica la ciudad abierta también tuvo una etapa preliminar en diversos ejercicios realizados durante la década de 1950. Si bien el Instituto de Arquitectura de Valparaíso no tiene una fecha de término exacta, la historiografía coincide en un cierre de etapa hacia 1957, cuando el grupo se desintegra con el viaje de Aiken, Méndez y Yomi a Europa. Esto pese a que continúan en contacto y de hecho ellos mismos pensaban que el Instituto funcionaba en ese momento bajo una doble sede. En realidad, es posible evidenciar un interludio entre la etapa fundacional del 52 al 57 y un segundo momento, desarrollado a contar de 1964, cuando los viajeros comenzaron a retornar a Chile. Esta nueva etapa va a estar marcada por la experiencia meraída, la que debemos considerar en dos sentidos. Primero, el viaje que parte del grupo y otros intelectuales emprendieron en 1965. Y segundo, por la intención de formar una comunidad de vida, trabajo y estudio, como era definida, y que desde 1970 se concretó como la ciudad abierta a Meraída. Desde una secuencia cronológica que piensa la trayectoria del grupo a partir de una serie de etapas sucesivas y concatenadas que no son posibles de aislar, la experiencia llevada a cabo en las dunas de Ritoque desde inicios de la década del 70 responde principalmente a causas internas. El proyecto utópico modernista desarrollado desde 1952 fue el punto de partida de esta idea, sin duda también relacionado al contexto latinoamericano. Por eso es que sugerimos denominar a la experiencia de la ciudad abierta como una utopía sinuosa, pues aunque se puede vincular con su contexto, la trayectoria más clara es el desarrollo del propio grupo que ve en este proyecto una etapa de madurez y consolidación. Si bien la lectura de la ciudad abierta como un proyecto propio de la situación latinoamericana de inicios de los 70 resulta sugerente, no podemos ignorar la trayectoria interna. Y como vieron en el proyecto de Ritoque, la posibilidad de experimentar en torno a la arquitectura y su pedagogía y desde una perspectiva situada, profundizando la relación con el paisaje y sobre todo con el mar, así como también la herencia de la arquitectura moderna de mediados del siglo XX. Tras la travesía mereída se consolidaron los actos poéticos, ejercicios artísticos performáticos que buscaban iniciar el acto arquitectónico a través de la conducción de la poesía. Los actos poéticos, también denominados falens, caracterizan la trayectoria del Grupo Valparaíso desde ese momento en adelante y resaltan su particularidad. Si bien estos ejercicios fueron desarrollados, sobre todo, tras la primera travesía y acompañaron la fundación y formación de la ciudad abierta, la cual se dio inaugurada a través de un acto denominado Apertura de los Terrenos en el 71, no son una creación de este periodo. Distintas fuentes dan cuenta de que antes de 1964 los actos poéticos ya se practicaban y que por lo tanto la poesía era en ese entonces relevante. Evidentemente, alcanzó un mayor grado de sofisticación en la travesía mereída y tuvo un correlato en el poema del mismo título. Desde aquí en adelante, la poesía cumplió un rol cada vez más destacado en la trayectoria y experiencias del grupo, pero no es posible negar la existencia de un criterio poético durante los años del instituto. La propuesta de establecer una continuidad entre ambos momentos no solamente se basa en el hecho de que, aunque con algunas variaciones, el grupo es el mismo, siempre liderado por la dupla Yomi y Cruz, sino que también en el reconocimiento de un proyecto moderno que ya tenía una dimensión utópica y que no fue interrumpido, sino más bien diluido por las circunstancias propias de sus integrantes hacia fines de la década del 50. Una vez que el grupo pudo recomponerse en Chile, reapareció la perspectiva utópica que adquirió otros matices. En la propia madurez que el grupo Valparaíso había alcanzado a más de 10 años de su fundación, influyeron varios aspectos. La década a cargo de la formación académica de arquitectos, la experiencia europea, la preponderancia que se le fue dando cada vez mayor a la poesía y la situación latinoamericana en general y chilena en particular, fueron aspectos articuladores para la formación de este nuevo modelo. Dentro de esta situación contextual, debemos considerar la trayectoria política chilena desde la unidad popular hasta el fin de la dictadura de Pinochet. El acto de la apertura de los terrenos en enero del 71 fue en el gobierno de Allende y la situación política chilena de los años sucesivos condicionó el devenir de la ciudad abierta. Si bien el grupo no manifestó una postura política explícita ni durante la unidad popular ni la dictadura, existió al interior de la universidad la idea de que eran de izquierda. Mientras, los arquitectos y su entorno mantuvieron buenos vínculos con los rectores delegados que eran autoridades navales impuestas en la universidad por el régimen dictatorial. Estas relaciones no eran de tipo político, sino que venían dadas porque desde 1952 los miembros del instituto habían tenido buenos vínculos con la Armada de Chile pues por su interés por el mar habían establecido contacto con la institución. Incluso presentaron un proyecto al concurso para la construcción de un nuevo edificio para la escuela naval en el 56. Aún así es posible identificar una falta de perspectiva política particularmente durante la dictadura por parte de los miembros del grupo. En su investigación sobre el tema Ana María León cuestionó que no manifestaran opinión sobre el que enrito que entre los años 74 y 75 y a pocos kilómetros de la ciudad abierta la dictadura instaló un centro de detención. La ausencia de un compromiso político explícito puede ser entendido como una manera de evadir el contexto pero también como un modo de practicar un mecanismo de autoprotección e introspección que desde entonces ha caracterizado a la ciudad abierta. El perfil público mantenido durante los años del instituto sufrió un primer giro mediados de la década del 60 en el contexto de la travesía mereída cuando las propuestas del grupo se vuelven más complejas y crípticas. Un segundo giro es el de inicios de los 70 pero la coincidencia temporal entre la fundación de la ciudad abierta y el quiebre democrático nacional hace imposible separar ambos hechos y dificulta reconocer si el carácter introspectivo desarrollado desde ahí en adelante es propio del grupo o bien fue consecuencia de la dictadura. Consideraciones finales Según lo ya señalado es posible identificar una suerte de dualidad por la cual transita este proyecto de vida, trabajo y estudio. Por una parte se reconocen vinculaciones con el proyecto modernista de la década del 50. La propuesta del instituto desaparecía en los años sucesivos por circunstancias propias de esta etapa no puede considerarse fracasada. Reaparece bajo una nueva forma en la ciudad abierta enmarcada en la situación social y política de Chile y Latinoamérica desde la segunda mitad de la década del 60 aunque nos encontramos con una intención por permanecer al margen de la situación. No reconocemos para el periodo del 73 al 90 vínculos explícitos entre el desarrollo de la ciudad abierta y el contexto nacional y latinoamericano al menos en el sentido en el que se habían desarrollado durante el periodo del instituto como por ejemplo la participación en concursos de arquitectura presencia en actos públicos y opinión sobre la contingencia entre otros. En este sentido el ejercicio de Ritoque debe ser entendido como una reclusión voluntaria que hizo que prácticamente todas las experiencias pedagógicas formativas y arquitectónicas se desarrollaran al interior del campus con excepción de las travesías con estudiantes desde 1984. La continuidad entre el instituto y la ciudad abierta se encuentra en la utopía su hilo conductor más claro aunque con circunstancias e intenciones muy distintas entre sí. Mientras la primera etapa destaca por su perfil público inserto en la ciudad y comprometido con ella el segundo momento tiene un carácter introspectivo críptico y replegado sobre sí mismo llevando sus investigaciones e indagaciones sobre el espacio y el paisaje al interior de esta ciudad autoconstruida. Por esto la pensamos como una utopía sinuosa que no se relaciona directamente con la situación local, nacional y continental en la que se desarrolla sino que se piensa a sí misma como un lugar atemporal que ondula por su contexto y lo rodea sin tocarlo y cuya sinuosidad tiene un correlato físico en las formas de las dunas en donde está ubicada. Muchas gracias. Gracias.